Hola que tal están Androvolucions, bienvenidos a una nueva evolución de su canal Yo soy LuisCaba97 y en este video venimos con el que hay en la caja número 17 Sin nada más que decir, comenzamos con este video Bueno amigos, pues vamos a comenzar rápidamente con el que hay en la caja número 17 Pero antes déjenme mostrarles esto, estaba por ahí limpiando unas cosas y salió la caja del S3 Mini Muy buenos recuerdos amigos, así que bueno, recordar es vivir Y ahora sí vamos a comenzar con este desempaquetado, ahorita nos vemos amigos Bueno amigos, pues aquí tenemos rápidamente, vamos a retirar la tapa de este dispositivo Es un Blubo, así que bueno, ya sabemos que dispositivo es amigos, ya sabemos que empresa lo envió Lo envió la empresa igogo.es, así que muchísimas gracias por proporcionarnos este equipo Es nada más y nada menos que el Blubo Maya Vamos a ver, vamos a ver como luce este dispositivo La verdad es que ya vi por ahí algunas fotos y me gustó muchísimo la estética de este producto Así que ahí lo tenemos amigos, en color dorado Vamos a quitar esto rápidamente amigos, yo sé que les gusta mucho como suena esto Así que a mí también me gusta mucho Vamos a ver el equipo amigos por todos sus lados Y bueno, vamos a encenderlo ahorita para que podamos ver un poquito de la interfaz de este Blubo Maya Que bueno, recordando algunos equipos de la empresa que ya han pasado por el canal La interfaz es muy buena, es muy china, pero la verdad es que luce muy muy padre Bueno amigos, por acá tenemos lo que es la bocina para las llamadas La cámara frontal Tenemos los botones que son en este caso fuera de lo que viene a ser la pantalla Me parece muy bien, muy bien este apartado Tenemos también los botones por acá para volumen y power Del lado izquierdo no tenemos absolutamente nada En la parte de abajo tenemos las bocinas o lo que viene a ser la bocina y el micrófono Tenemos también lo que es el puerto para micro USB Nos vamos a encontrar por acá arriba el jack de 3.5 milímetros para los auriculares Y bueno, en la parte de atrás vean nada más que hermoso luce en todo color dorado Pero con esos polígonos que nos muestra por aquí El diseño es muy muy bonito amigos Tenemos que fue fabricado en China por la empresa Blubo Y bueno, vamos a ver, podemos retirar esta tapa Me parece que sí amigos Acá está la ranura para poder abrir este equipo Vamos a retirarlo y ver pues que más nos incluye por acá abajo Y bueno amigos, pues ahí lo tenemos Retiramos la tapa, nos encontramos con la batería de 3.000 miliamperios Una buena cantidad, vamos a ver si nos da un buen resultado ya con el uso del día a día Tenemos también doble SIM, una micro SIM, otra SIM normal Y tenemos también un puerto para tarjeta micro SD Así que bueno, ahora vamos a proceder a encender este Blubo Maya Pues bueno amigos, aquí está ya encendido el Blubo Maya Tal como les decía, la interfaz es un tanto china Pero la verdad es que me gusta, me gusta como adaptan todo esto Vamos a ver acá el dialer Tenemos un dialer pues bastante limpio Pero fuera de eso nos encontramos con aplicaciones también Que ya traen una capa de personalización Tales como el navegador Vamos a ver acá el launcher y todo lo demás Ahora vamos a entrar rápidamente acá a ver Pues la versión de Android la cual nos cuenta Normalmente ya venimos con Android 6.0 En todos los dispositivos chinos que hemos analizado Así que no perdemos la tradición Y el Blubo Maya continúa con esto Así que me parece muy muy bien Ya que todos estos smartphones estén incluyendo versiones tan altas de Android Vamos a regresar, podemos entrar a la multitarea rápidamente La verdad es que también se ve que se comporta pues muy fluido Vamos a ver ya cuando empecemos a instalar aplicaciones Y todos los datos que vamos incorporando a este equipo Pues a ver de qué manera se va comportando Pero bueno, ustedes ya tendrán el review completo en estos próximos días amigos Así que la verdad muy muy padre el dispositivo Me gustó muchísimo En cuanto a diseño Vean nada más, yo estoy enamorado de esta parte trasera del Blubo Maya También amigos el Blubo Picasso que analizamos hace unos meses Venía con este mismo diseño Pero en color blanco Siento que en color dorado luce aún más Y la verdad es que queda muy muy guapo Queda muy muy padre amigos Así que 100% recomendado adquirir esta versión en color dorado amigos Amigos estaba tan concentrado en este dispositivo Que se me había olvidado seguir viendo que más hay en la caja De verdad es que el color y el diseño me gustó muchísimo Que por ahí ya se me andaba olvidando esto Vamos a seguir viendo amigos que más nos incluye esta caja del Blubo Maya Vamos a ver, tenemos bueno una presentación un poquito diferente Donde pues ya viene en otra caja aparte todo lo demás Vamos a retirar de acá Tenemos el cargador en este caso versión europea No nos mandaron la versión o el adaptador americano No hay problema, esto se puede conseguir muy fácil Son muy económicos Tenemos el cable USB a micro USB Los manuales de usuario amigos Lo típico ¿no? Entonces esto es todo lo que nos incluye este Blubo Maya Apenas desempaquetarlo de la caja Y bueno amigos pues aquí está el Blubo Maya Con su cargador, cable USB, manuales de usuario Y su linda cajita Así que es todo lo que vamos a ver el día de hoy amigos En el pasado que hay en la caja Tuvimos dos cajas Fue que hay en las cajas Así que si aún no lo has visto Te lo dejo por aquí en la parte de arriba Para que le des click y puedas entrar rápidamente Por mi parte es todo amigos Solamente de nuevo agradecerle a la empresa iGoGo.es Por habernos proporcionado este equipo Y les voy a dejar el enlace de compra Aquí debajo en la descripción En próximos días traeré el review Para todos ustedes amigos Pero por el día de hoy me despido Sin nada más que decir ¡Chau!